Muy buenas a todos y a todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolani y estamos aquí en Dark Souls 2, vamos a continuar en donde lo dejamos después de matar a la vanguardia real de la rata Vamos a ir a matar al podrido ahora que es el último primigenio, si no me equivoco, si no me equivoco debería ser el último primigenio Y vamos a invocar a todos los buenos posibles para matarlo fácil Porque, porque si, porque, porque no Y voy a pasar rápido por acá porque Aquí, a la gente le encanta envenearte Y voy a tirarme por acá abajo también Mira por acá parece ser Si, uy casi paso de largo Por aquí está el último diálogo con Lucatiel pero obviamente Lucatiel ya no está porque ya hablé con ella Y ahora aquí hay para invocar a un hueón y más allá creo está el otro hueón Ok Entonces voy a tomar una gema de vida Dos gemas de vida Que sean tres Y voy a lanzarme Permiso Vamos a invocar a este hueón Vamos a matar a esta cagadita Ay no Vamos a invocar a esta otra cagadita Uy no me pegó de pura hueón Ya te va a botar hueón Te botó pues Que bien medio hueonado parece Ay hermanito hermanito Bueno nos vamos sin ese hueón De serio porque es que Si pones hueón para invocar no va a aparecer Y antes no lo mataron Que es lo más penito Porque el hueón está en su invocación más arriba es cierto No estaba por acá Pero es que ya no aparece porque ya se murió una vez Así que ahora vamos a pasar rapidito Por acá Que le den a todos esos hueones Ojalá que el otro hueón vive Y vamos a invocar a un Lugatiel Si no vive no habrá valido la pena venir por acá Habrá dado la vuelta completa Ahí está nuestra querida Lugatiel La hermanita Voy a ponerme el anillo este Me voy a buffear Me voy a tomar gemas Ok Vamos hermano John Lo vamos a matar a la primera No acuerdas como se esquiva en todas estas hueas Pero pico Voy a ponerme un muguito Y vamos a entrar Ok Este hueón es mi peor pesadilla Porque me gusta más que la mierda matarlo Más de cien veces me mata a este culiao Como te odio hueón Te odio hueón Yo por qué necesito tu alma culiada Para sacarme el último maletice que me falta Aunque entumecimiento Maricón culiao Te odio hueón Te odio Te odio hueón Te odio hueón ¡Chucha! Que le pegue a Galeta al otro bobeón, la cago ¡Conche tu madre! ¡Ay! Si demora el lugar de tengo que revisar a esta wea Cago Ahora nunca, weón Se murió ¡Y si! Ahí tengo el alma Mi hermanita se vaya ¡Oh! Menos mal que lo mata la primera, weón Ya, vea, que se murió el Luka Tielo, weón El otro weón, tanque o Galeta, la cago 10 de 10 el hermanito El hermanito es un hermanito El lobo solitario es un hermanito, hermanito Ya, a ver, ¿dónde tenía que ir ahora? Era por aquí mismo, ¿cierto? Era una... aquí está Ese objeto no me acuerdo ni siquiera era, pero después lo voy a tomar Porque no hay por tanta hora Aquí hay un cofre, ¿eh? Por si acaso, porque no me acuerdo si era un Mimicón Ok Por un momento pensé que tenía silenciado el micrófono Y ahí está para ir a... Está bueno, no me acuerdo para qué DLC se podía ir Pero calmado, porque parece que aquí Al otro lado había algo, ¿cierto? Entra ahí por acá Ahí el cofre Ahí, ahí la vuelta, no va al tiro Lugar oscuro, adelante Visiones de amigos Bueno Ah, era... ¿Cuál era el de...? Ah, verdad que aparece Aldia aquí, po Se había olvidado que aparece Aldia Vale, a ver... Va a hablar con Aldia Eh... No haguerais de alguien Ah... Ah, sí Mira... Ah, sí Ah, sí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No debería responder que sí o no? Bueno, mal día. Ya no se te olvide que te voy a matar ahora en este juego. Así que easy. Ahora sí. Este es el DLC del hundido. Se me había olvidado. Bueno, me ha ido. Matamos al pozo del hundido. El cuarto primigenio, si no me equivoco, nos volvimos. Gracias por ver el video.